Ya llegó el platillo fuerte, el desastre está en mis manos Soy un dolor de huevo pa' los nuevos y los veteranos Ellos poco talento, pero mucho entusiasmo Yo no cuento mis repros, cuento los MCs que parto Tengo una mente loca que ataca de forma tétrica En mi grupo no hay cavidad pa' su swag, para su estética Aquí se escriben relámpagos o trances como en minimal Si piensa dar 50, yo doy 20 y lo hago víctima Ah, creo que ya sí son notorio Que no solo soy freestyler, soy verdugo de escritorio No me hablen de metáforas, que ese es mi territorio Tanto que a Freddy Krueger lo dejé con insomnio Es el desastre, lo que represento malparidos Así que véanle, qué es lo que van a hacer conmigo No me importa lo que digan, lo que piensen, presumidos Me gusta que me den por muerto, porque así me siento vivo Doble ataque, hoy las bestias se juntan Si preguntan, yo nunca busqué un jaque mate A punta boom bap, según las agujas del clock No me tumban las curvas, soy el Forde que embloga Ustedes, ah, solo cumplan con sus deberes Vamos rápido y con clases, un desfile de Mercedes Buscamos los placeres más bizarros del ser Como comer, cagar, fumar y al mismo tiempo coger No esperes que hablen de ti, si por mí habla el concreto Tengo barras bizarras que embarran de barro tu gueto Siempre ando alborotado como hormonas de un puberto Soy el Facebook de tu chica, guardo muchos secretos Te dame una batalla y no solo pierdes saliva Es como manejar borracho, puedes perder la vida amiga No soy seguro si en tarima hay un seguro de vida Pero soy la muerte segura y que llegue el virus del SIDA Perra, ando en la esquina casi siempre Donde la vida es más cruda que un 16 de septiembre Me siento extasiado, demasiado pervertido Que le voy a dar al micro su mejor cunilingus Ya me acostumbré a escuchar sus quejidos Haré que se moje y que se venga en tus oídos Porque esa cara no sabes que significa Búscalo en el diccionario, es lo que aman las damitas Que soy obsceno, vulgar y sinvergüenza No culpes a mi madre, así es mi naturaleza Porque se espantan su sentir, no tiene lógica Si los que hablan de Dios suelen ser los más hipócritas Gozo de quien soy, no me arrepiento de nada Represento la ciudad, una de las más desatadas Si vienes a aguas, acabas hasta las chanclas Tenemos gustos un poco peculiares Como la atracción por las sustancias ilegales Somos letales, tal cual veneno de cobra No hay solución cuando te metes con la tropa Soy el causante del desastre, tengo a todos en la mira Me llamaron huracán y hasta me apodaron Catrina He visto muchos afuera sintiéndose los valientes Pero en mi campo minado no ha habido sobrevivientes Soy la ruta que nadie usa por miedo a descarrilarse Soy la montaña rusa, pánico voy a causarte El puente que nadie cruza, soy un arma nuclear rusa Tú la intrusas en la caverna de esta bestia de combate Oye, cuate, déjate de disparate Si en el micro eres la gorda tratando de hacer pilates Pilate, falta parcero pa' aguantar mis 21 gramos Ni haciendo mil lagarticas, vuelas a este reptiliano Escucha lo que digo, lo que este cabrón redacta A canciones atroces yo le digo, esto es Esparta No quiero ser como alguien, hoy por hoy nadie lo niega Por eso es que hasta mi nombre se escribe con Y Ataque al corazón, infarto de miocardio Siempre fue un cabrón, eso dirá mi epitafio Entre cada frase dejo el alma y la vida Soy un kamikaze, este es mi ataque suicida Ataque de tiburón en alta mar Una bomba atómica, un ataque nuclear Ataque terrorista a esos rappers soberbios Cuídate de mí, de tus ataques de nervios Es un proverbio contra ataque a quien tira Despertaste al Kraken y a su ataque de ira Un perro viejo, lleno de achaques Aún así dejo perplejos a tus perros de ataque No sobrevives al ataque del parásito Soy la muerte roja y tú un ataque de pánico Saqué mil formas de matarte de este empaque Destruí tu cuerpo y tu alma en mi doble ataque Por mis hemisferios los ataques son al doble Sublime tu inmueble, se te quitará lo amable Aquellos muebles los vi desde que eran un roble Los cables de claves conectaron lo admirable Te pistola y te envisto, te visto lamer la pista Instala las balas, compartes pistolas letristas En el torneo donde cae el ego del artista Soy saya catacrista, no compitas desde el insta Grande el recto, 90 grados y trata de ángulos Dodecaedro se formó al duplicar 6 triángulos Buscado en lo rebuscado, practica en lo físico Íconos conocen los espíritu anatómicos Eso es doble ataque, doble todo, doble o nada Doble alma, doble entrega Y algunos son doble cara Mentalistas con más casta haciéndolo mágicamente Tu lista se devastan, sonando difícilmente Rida para tus cabrones Rida para tus cabrones Rida para tus cabrones Rida para tus cabrones Rida para tus cabrones